9 de julio, a las 11.15 de la mañana y a través de una carta publicada en un tuit desde su cuenta, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, renunció. Pero más allá de lo impactante de la renuncia del encargado del rumbo económico de México, lo que más llamó la atención fueron las razones expuestas en la carta para dicha renuncia. Como por ejemplo en las frases, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. La imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de Hacienda Pública y que dicha imposición está motivada por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. De inmediato hubo quien se aventuró a decir que esto era un golpe contundente para el futuro económico del país. Las reacciones inmediatas de los mercados parecían apoyar esa afirmación, pero con la misma velocidad otros contuvieron el dramatismo al decir que era solo un relevo de personajes con una trascendencia limitada. Esto también apoyado por la designación casi inmediata de Artur Herrera, subsecretario de Hacienda como el nuevo secretario de Hacienda. Designación que pronto se convirtió en un neno. Pero, ¿qué hay detrás de cada posición? ¿Alguien tiene la razón?